¿De dónde eres? Vengo de Hartford Y bueno, no sabemos mucho de ellos Pero parece que están exactamente en la misma situación que nosotros Entonces bueno, así consensuadamente hemos decidido ayudarnos entre todos Así que yo primero voy a ver si puedo usmear en la casa Para ver si encuentro algo Un manual Cócteles molotov mejorados Y a ver si puedo mejorar algo de lo que tengo Uy, explosivos, que bien ¿Cuánta falta hacen siempre? Vamos a ver Debemos tener cuidado Estamos al lado de una de sus zonas de observación Solo tu hija y tú No somos parientes, somos como Le prometí a alguien que cuidaría de ella Oh Joder No Hostia, pero es que dentro puede abrir algo Venga, vamos Me arriesgo Puede abrir algo Puede haber algo guapo Oh Oh, como me alegro de haber hecho eso, chicos Pero tengo para fabricar una daga ahora Ahora sí ¿Veis? Siempre Lo he dicho otra vez en algún otro vídeo De... ¿Qué es esto? Fase profunda Ah Vale Que es Un cómic Lo que os iba diciendo En algún otro vídeo Os he dicho que Siempre que abres una puerta Con la daga Generalmente O hay otra daga dentro O tienes los suministros suficientes Como para poder hacerte una Bueno Pues una vez más Se ha cumplido Y aparte de eso Hemos conseguido bastantes engranajes Con lo cual Y pastillitas de estas A ver si me puedo mejorar algo Sí Salud máxima Necesito 100 Distancia del modo escucha Velocidad de fabricación No me interesa Velocidad de curación Me podría estar bien Desvío de las armas Pero me interesa la distancia Al modo escucha Joder Estaría bien lo de la salud Pero es que me pide 100 Entonces La... Lo del modo escucha Es realmente valioso Estoy a tope de munición Perdonadme la vida Por haceros esperar ¿Eh? Estáis ahí todos Como si no pudierais Bajar sin mi Espera Silencio todos Fuera de las ventanas Se han ido Dios Ese puto camión Nos sigue desde que llegamos a esta puta Sam ¿Qué haces? Nada Deja eso Mi mochila está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga vamos Pobre chaval ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca Muy cerca Pobre chaval Pero si os fijáis El Transformer Ya no está Luego sabréis por qué Yo en el momento Tampoco me di cuenta Lo sé ahora Porque ya lo he jugado Pero bueno Joder el hijoputa este ¿Qué encontraste? Eli Cúbrenos las espaldas Por supuesto Sam Quédate con ella Vale Vale Vigila por ahí Yo comprobaré esta zona Toma hombre Lo logramos No está mal Viejo Hombre claro ¿Qué te habías pensado tú? Me llama viejo Encima Venga Subamos a esta camioneta Es que siempre Tienen cosas guapas ¿Qué están? Ahí preparados Para Para la acción ¿Eh? Sí ¿Eh? Pues mira Toma Destrozado Destrozado Toma Toma Dios hijo Dejo el fusil Qué bueno No sé si tengo que venir por aquí O subir para arriba No Puedo subir para arriba Correcto ¿Y tú crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave Tío ¿De dónde la has sacado? Mateo De la nación A ver que aquí hay algo Un colgante de luciérnaga Lucas Ríos Muy bien Uy Ya está ligando la otra Tienes 14 Muy bien Epa Déjame explorar un poco Hijo Que tienes una prisa ¿Y qué le dice luego al crío Que viene solo lo necesario? Aquí no hay nada Tío Aquí En las barras de bar Siempre Barras de bar Cocinas Cosas del estilo Pues abre ¿Se lo toma con una pausa el tío? Bienvenidos a mi oficina ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira a esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Vaya Vale, lista ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí Ya Dice Claro Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Bueno ¿Y por arriba? Joder Una estantería metálica, tío Ya se las apañan para bloquearte el paso, ya Joder Bueno Vamos a la acción Vale Acabemos con ellos en silencio Vale, yo te sigo Vale Calentándome como puedo ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados Pero ni rastro de esos ¡Lagámoslo! Este tío es como un ninja Hostia, me ha asustado y todo, ¿eh? ¿Cómo vas a arder? Hijo de puta ¿Qué cosas me dice, eh? ¿Cómo voy a arder? ¿Será motherfucker con todo lo que hay aquí? Lleno ¡Hala! Uno menos Y sigo teniendo flecha Miremos el pasillo Y tú, mira en la calle Ha 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 ¿Dónde está este chico? Allá va ¿Cómo va a tardar? Bien Bien, los chicos están a salvo Vamos allá Ahí está ¡Oh, mierda! Vale Venga, vamos allá Vamos a ver Vamos bien, Sam, vámonos Venga, vamos, vamos Vamos ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Henry! ¡Ya tengo! Vamos a subirlo Ahí está Ahí está Ahí está ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder! Al final esta mierda me está Me está surtiendo efecto, ¿eh? Mierda ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Muérete, hostia! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Curándome las heridas De un pasado Y... ¡Ay! Vale Como veis, estos que eran tan amigos nuestros Han resultado No ser tan amigos Que nos han dejado ahí totiraos Como las cucarachas Y vuélvete a agachar No me acuerdo lo que tenía que hacer con esto ¿Era aquí? Oh yeah, el puente Oh, ya me acuerdo de esto Me van a matar, chicos No hay puente Nos van a matar Hostia, que huevos, eh La cría, que huevos A tomar por culo Eli, para The Last of Us 2 Podría aprender a nadar Es un objetivo así bastante útil Míralos Ya verás que hostia, te va a caer Ya verás que hostia, te va a caer ¿Sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Y qué coño te pasa? Henry ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado ¡Chantaje emocional! No pasa nada, estoy bien Bien jodido estás Bueno, que conste que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado Va de guay el tío, eh A ver qué encontramos Ha sido intenso ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio A ver si hay algo por aquí No Había algún suministro por ahí Mira, sí, aquí Venga Pues no tengo munición Corta Mantén los ojos abiertos Lo sé de sobra Lo sé de sobra Colgante de luciérnaga Bueno, en el agua es algo distinto No puedo subir por aquí Joder, tengo que salir y volver a entrar La madre que lo parió No hay nada por ahí Para adentro Antipartículas Antipartículas Que me viene muy bien, hombre Ya, aquí Yo creo que ya no puedo hacer más ¿Dónde están nuestros amigos Los traidores? ¿Se nos han ido por aquí? De repente Aquí en un barco Tengo munición, ¿sabéis? Por aquí no puedo ir Por un segundo pensé Que le ibas a disparar Sí, casi lo hago Casi Creo que está bien contar con ellos Tienes razón ¿Antes todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros ¿En serio? ¡Eh, Eli! Creo que hemos encontrado algo A ver, ¿qué es? Eli, a mí que me den por culo Vamos ahí Vamos, chicos Adelante Bueno Eh, esas linternas Por fin alguien está aprendiendo No puedo correr aquí Joder Ahora Deberíamos mirar Nosotros comprobamos aquí No me gusta mucho este sitio Huele a chasqueador Sí, ya me voy acordando Sí, ya me voy acordando de toda esta mierda Aquí Me acuerdo de cosillas Me acuerdo de cosillas Qué guay Qué guay Vale Para no adelantar acontecimientos Que quiero que lo veáis en el siguiente capítulo Así que Por eso os digo Os espero en el siguiente Que va a estar muy, muy, muy interesante Y un saludo a todos Y un saludo a todos